El hogar es refugio y lugar de bienestar, espacios preparados para el descanso y la meditación que permiten una sensación de frescura y alivio. Estos tonos neutros se unen con acabados y perfumes suaves que contemplan el uso de dos sentidos, el tacto y el olfato. Toda esta experiencia sensorial te ayudará a recrear espacios llenos de calma y relajación. Una tendencia de colores claros y neutros que representan la delicadeza y satisfacción de estar en nuestro hogar. Respira tranquilidad en tus espacios con refugio vital. Pintuco, el color de la calidad.